¡Suscríbete al canal! Y entramos, Elena y Nate, y a Sully no le dio tiempo porque Elena tuvo una trampa y cayó... O sea, se cerró el esto y Nate tuvo que empujar a Sully para que quedara al otro lado y que no le aplastara la trampa. Y bueno, pues ahora estamos... Tengo que seguir adelante. Sí. Solos con Elena... No, de ahí no. De aquí creo exactamente desde donde se quedó Sully o ahí o algo de eso. Es que no se ve nada, es... Lo único creo que no me gusta de este juego es esto. Es que no se ve absolutamente nada y... Siempre, siempre. Si es que tengo ya... Tengo el brillo a tope, o sea, no se le puede dar más brillo. Y como debería yo tener la opción de la linterna que lleva, poder encenderla cuando quisiera y no automáticamente. La linterna se enciende cuando a Nate le da la gana. Es la única pega de momento que recuerdo yo ahora que le encuentro a este juego. Y aparte de la cámara a veces que es un poco mala o no te deja girarla. Mira, ahora por ejemplo no me deja girar la cámara. ¿Qué es este sitio? Una manera muy enrevesada de esconder el tesoro. Obviamente Nate es un tesoro... Hostia. Que si lo encuentra allá no tienes que trabajar en toda tu vida ni buscar más tesoros. Esto yo creo que va a ser una zona... Una zona complicada, ¿eh? Vale. Elena. Por aquí yo buscando tesoritos como siempre en cada... ¿Por dónde vamos? En cualquier recoveco. Eh... Un momento. Cinco. Hay números romanos en la esquina del mapa de Drake. Tienen que significar algo. Dos, cinco y siete. Y aquí tenemos el cinco. Y a ver... Aquí el uno y en... Ah, mira, vale. Yo creo que vamos a tener que seguir... Vamos a tener que seguir los... Esperad un momento. Es que tengo la sensación de que tengo el micro muy lejos y luego no se me oye bien. Bueno, pues creo que vamos a tener que seguir las baldosas de los números del mapa. Dos, cinco y siete. Porque veis, aquí es uno. Y mirad, no se puede pasar. Está el camino cortado. Así que sí o sí tendríamos que ir por aquí, que es el cinco, que es el número que está en el mapa. Y además, mira, pasamos por ahí y sale... Sale para ver el mapa. En el otro no salía. Y aquí el dos. O sea que hay que ir por aquí. Hay que saltar o algo. Y aquí... No, ¿ves? Este es el cuatro. Me quedaré aquí a vigilar mientras tú encuentras el modo de cruzar. Bien, Elena. ¿Y qué vas a vigilar, corazón? ¿Qué vas a vigilar? Y ahora no está la excusa de la lancha. O el barco. Pero... Sé que no es por aquí. Porque además está el uno. Pero, no sé, tengo curiosidad, ¿vale? Mira. Copa cubierta de plata. Qué chula. Es que hay veces que... Que la curiosidad... Y por aquí volvemos al seis. Y encima, además, creo que ahí... Bueno, sería agarrarse ahí. Y saltar ahí. Pero... Ah, por ahí es de donde hemos venido. Vale. Esto no tiene... Es un callejón sin salida. Pero hemos encontrado un tesorito. Así que merece la pena. Y bueno, ahora que hemos mirado por ahí... Y por aquí. No, ¿verdad? También se corta. Sin mirar. Vale. Pues vamos ahora por el dos. Sí, es este. Vale. Nate. Tengo que mirar. Vale. Vamos. Sube. No, sube. Vale. Hay que pegarme un salto grande. ¡Ah! La puta cámara. Es que no me gustan. No me gustan los giros. La oscuridad del juego. Los giros que da la cámara a veces... No me gustan. Estoy perdido por completo. Bueno, a ver, Nate. No te preocupes. Tampoco... Tampoco tiene pinta de ser tan difícil. Mira. Es aquí. Es el cinco. ¿Qué era eso? Se ha movido algo por ahí, ¿eh? Hay alguien más. No, ahora ya no se ve. Hay alguien más. Y es por ahí porque pone el cinco. Y aquí... El cuatro. Y además está cortado. Vamos a ver qué hay aquí. También hay el cinco. Pero esto... Ah, a lo mejor... Tenemos que seguir el camino. Luego hay que venir por aquí. Pero ahora tenemos que ir por ese cinco que hay ahí. Y a lo mejor tendremos que activar algo para abrir la puerta esa. Porque aquí hay otro cinco. Bueno, vamos por aquí. Venga. Y por ahí está el tres. O sea que por ahí no es. Por aquí el cuatro. Vale, no. Por ahí está el uno. Yo creo que será trepando por las anillas y tal. Aquí el cinco. Vale. El cuatro. El tres. O sea que por ahí no. Por aquí será. Mira el dos. A ver si abrimos la puerta que daba al otro cinco también. Vamos, Nate. Hombre. Que le estoy dando. Que le estoy dando. Flojucho. Tan fuerte para unas cosas y tan flojo para otras. Aunque eso tiene que pesar, ¿eh? Tiene que pesar lo suyo. A ver qué hacemos con esto. Obviamente, Nate. Has tocado algo. Lo que no me gusta son las... Las lámparas estas con... Esas, esas. Las lámparas de las con fuego que se van moviendo. Vale, encima tenemos que ir por ahí, ¿no? Porque es dos. Tenemos que ir por ahí. Pero... Vale. Tengo un Nate un tanto intrépido. No, no, no. Es que lo que quiero ver es... Vale. Lo que quiero ver es como salto al otro lado. Porque pone el dos. Hay que ir por ahí. Pero sin caernos. Sin caernos. ¿Habrá que ir por ahí o algo? No, pero es que ahí pone tres. Pero es que por aquí es imposible. Es que pone dos por aquí. No, es que no se cuelga ni nada. Además que está la... La rueda esa. Vamos a bajar. Vale, a ver. Vale. Ah, mira. El cinco. Vale. Se ve que el dos no es que tuviera que ir por ahí. Sino que el dos era en plan... Tienes que activar esto. Y ahora está ahí el cinco. Vamos a ver si podemos... ¡Ay, pichos! Hijo de su madre. ¡Qué va la leche! Digo, a ver si podemos pasar por ahí. Si... Si... Tiene que pasar por arriba. Porque... Dios. Esto me da muy... Cree que pasaba. No me gusta. Bueno, vale. Venga. Aquí vamos a morir varias veces. Aviso. Aviso. Vale, venga. Otra vez, Neid. No hay otra manera de pasar para allá, ¿no? Tiene que ser ahí. A ver. Ah, cuidado. Tengo que ir, a ver. Vale, bien. Bien, bien, bien. Por aquí. No hay nada más. Dos. O sea, que hay que ir... Hay que saltar para allá. Vale, bien. Bien, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Sully, ¿me recibes? Maldición, nada. Mira, siete. El siete, que el siete también... Hostia, el siete. El siete también salía en el cuaderno. Vale, por ahí hemos... Es por donde hemos venido. Madre mía. Vale, y ahora aquí, ¿qué? Cuatro, tres. Cuatro. Pero es que no es el cuatro donde yo quiero ir. Vale, a ver. Es que aquí, ¿qué tengo que hacer? Porque subo ahí y luego no hay nada arriba. Hostia, es que si subo ahí voy a... Ah, sí que se puede subir arriba, ¿no? Si no me da tiempo ni de coña. ¿Eh? Algo para... Mirad, un momento. Por si acaso. Por si acaso. Más vale guardar. Sí, este. No, sí, 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 sí. Le he dado que no. Vale. Sí. Perfecto. Pues es que quiero probar varias cosas y... ¿Ves? Es que salí a lo de saltar y digo, a lo mejor hay algún sobresaliente o algo que no veo por la oscuridad. Y... ¿Sabéis? A lo mejor hay algo y no... Es esta, ¿no? Ah, el 60% completado ya. O sea, que nos queda muy poquito. O sea, que los guardados no sirven de nada. Vale, los guardados no sirven de nada. Se guarda desde el último punto de control. Perfecto. Adiós, Nate. Buen viaje. Buen viaje. Vale. Me he tirado un montón de tiempo porque... Bueno, no sé si dejaré algunas muertes así para hacerlo más gracioso que... Pero, guau. ¿Y ahora qué? A ver. No, para ella no. ¿Vale? Para ella sí. Vale, 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 vale. Guau, qué complicado. A lo mejor no es tan complicado, ¿vale? Pero no, no, no había pensado en... Me había colgado de ahí, de la otra parte también, pero saltaba justo para el otro lado. Entonces no, no me salía. Vale, bueno, seguimos, seguimos. Eh... Ahora, no sé, habrá que subir, ¿no? Ya no quiero pasar por más sitios de esos de fuego. Ah, mira, ahí hay un 2. Y un 1. Hay números romanos en la esquina del mapa de Drake. Tienen que significar algo. Claro, Nate, ya estamos siguiendo... No. Vale, tienes que saltar. Vale, y 5. Vale, vamos bien, vamos bien. No, tío, no. En serio. Vale, aquí... Voy a morir 20.000 veces. Pues podéis hacer vuestras apuestas antes de que empiece a pasar de... Ay, me he dejado... Oh, me he dejado un tesoro ahí. Pero hasta es que vuelvo, si no sé ni cómo ir a esa parte. Por ahí no he pasado, además, ¿no? Pues nada, mala suerte. Se va a tener que quedar ahí el tesorito. Ya, llevamos muchos. Madre mía, es que me da un miedo. Vale, ¿vamos a pasar por aquí por un lado? Ah, ah, vale, vale, vale. Vamos a hacer esa táctica... Vale, aquí, aquí, aquí. Vale, ahora no se vaya. Vale, es que esos están pegados. Esos no te puedes esperar. Tienes que... ¡Wow! ¡Qué bala leche! Ya sé. ¡Ah! Vale, vale. Uf. A la cuarta, a la cuarta. Bien. Lo conseguí. Eh, ten cuidado. Esa cosa no parece muy segura. ¡Ney! Ah, círculo no, creo que no le he dado. Ah, sí, sí. Uf. Vale. Estoy bien. Uf, menos mal, menos mal, menos mal, menos mal. Y ahora, ¿para dónde tenemos que ir? Ah, pues mira, creo que el tesorito estaba por ahí, ¿no? Vale, vamos a tener que ir para allá, desgraciadamente. Ah, cuidado. No me gustan estas partes. A ver. Hostia, si esto se puede pasar así de lujo. Vale, vamos. Corre, 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 corre. Ah, vale, vale. Aquí ya no me deja, tengo que subir. Corre, corre. ¡No! Vale, vale, uf. ¿Qué mal se pasa en esta parte? Madre mía, qué mal. Ah, ah, ah. Sube, sube, sube. Sube, Nate. ¿Para dónde? A ver, yo ya he perdido el rumbo. Ya no sé ni para dónde tengo que ir. Ya no veo ni número, no veo nada. Pero yo creo que ahí antes había algo que brillaba, ¿no? O era... Es que todas las zonas son más o menos iguales. Nate, cari... Iba a decir, Nate, cariño, ¿para qué tienes la linterna? Es que se ve todo súper oscuro. ¿Hemos abierto algo? Vale, pero esta no. Voy a parar a la otra parte. Ah, vale, por aquí. Vale, 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 vale. Claro, hemos abierto una ventana. Y, Elena, tú no puedes escalar eso que es... Cogerte a un... A una repisa. Eso ya no es nada. Lo mismo que ha hecho Nate. Y no hace falta ni abrir la puerta. Es que... Esta Elena es un poco señorita, ¿eh? Señoritinga. A ver. Correa muy rápido, ¿no? Qué mal rollo. Vale, por ahí hay tres. Y no hay tesoros. O sea, que por ahí no es. ¿Habrá que saltar para allá? Vale, bien. Mira, ahí está Elena. Ahí tenemos a Elena. Vale. No, ahí no saltamos ni de coño, ¿no? Además. Están al revés las escaleras. Vale, espérate, espérate. Que a lo mejor no había que venir por aquí. La cuerda esta. Vamos a ver dónde llegamos con esto. Ahí hay otra cuer... Pues mira. Ha funcionado, ha funcionado. De nada, Elena. Pero la próxima vez escalas un poquito, ¿vale? Guapa. Que no te vas a morir tampoco. A ver, todo lo que hemos pasado con Nate, sí. Pero... Joder, entrar por la ventana tampoco le hubiera costado nada. Mira, el cinco. Vale. Por ahí tenemos el dos. Por ahí tenemos el cuatro. Vamos a ver qué hay por el cuatro. No, no hay nada, ¿verdad? Ni tres oros. Vale, pues... Por el dos. Por el dos. Ahí no veo nada. No me gusta esa sensación de no ver nada. Ahí. O sea, todo lo que nos ha costado a nosotros activar los mecanismos y todo. Y esto se explota la... Ya lo veremos. ¿Por qué no llaman bule todo el rato? No lo entiendo. Es que... No sé. Cuando estoy jugando, no. A lo mejor no me doy cuenta. Ahora sí me he dado cuenta porque era cinemática. Pero cuando estaba editando los vídeos, cuando nos están disparando y tal, también dicen bule, bule, bule. No sé qué significará. Igual que lo de Bukapin. Vamos a poner esta. Venga, muere. Ay, ¿no has muerto aún? Ahí. Venga. Ese creo que es el de la escopeta, ¿eh? Todavía no ha muerto. Vale, vale, vale. Vale, ese está muerto. Y este todavía no. Ay, no, no, no. Vale, recarga con R1. Ah, ¿dónde, dónde? ¿De dónde me ha tirado el escopetazo? Ah, que están por ahí arriba. Vale, 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 vale. Vale, vale, te veo, te veo. Os veo. Vale, vale. Vale, vale, vale. Venga, hombre. Ay, se me ha gastado la muni. Vale, muy bien. Disparando a la nada. Vale, te veo esto. Qué grande. Porque se ha movido. Si no, se la revienta a él. Jódete, sí, seguro que le ha dolido. Uf. Madre mía. No, no hay más, ¿no? Que me he venido yo todo motivada. Cinco. Bien, vamos bien, vamos bien. Dale, Muni. Por si acaso. Mira, mira que lo sabía. Ha venido muy motivado. Vale, 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 chaval. Cuidado con ese, ¿eh? Ah, vale. Así mejor. Ese está muerto entonces, ¿no? ¿Dónde? Ah, vale. Ya te veo, ya te veo, ya te veo. Mi amor, estos tienen un peligro. ¿Peligro? Vale, Nate. Este tiene escopeta. A ver, chacho. Nate, cuidado, Nate. Estás al rojo, rojo, rojo. Espérate, recopérate. ¡Hala, hala! Pero qué va esto, tío. Muy bien, Elena. Grande, Elena. Muy bien, muy bien, Elena. Muy bien, Elena. Gracias. Has hecho algo útil. Vale, no más Muni. Vamos a seguir llevando esta, que tenemos más. A veces me aprietan un poco los cascos. Vale, pues... Continuamos a ver si no nos salen más. Ahora sí. Hay algún tipo de mecanismo de escalera ahí arriba. No sé, es que como no lo veo... Bueno, lo veo a medias. Pero como no se ve nada absolutamente en este juego... Hay que saltar para allá. Creo que sí, ¿eh? Vale, bien. Vale, bien. Ah, por aquí. ¿No? Sí, mira, siete. ¿Y Elena? Seis... Cinco. Mierda. Mierda, mierda, mierda. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Espérate, que quiero intentar visualizarlo. Vale, está por ahí. O sea que... Vale, vale, vale. ¡A la muerte! Joder, cuánta guerra que dais, che. Vale, vale, vale. Joder, es su madre. Mira dónde está. ¡Qué hijo de su madre! ¡Qué hijo de su madre! ¡Hostia! Pues ese sí... ¡Uf! Yo creo que si llego a tener los... Los... El brillo más bajo... O sea, el brillo al normal no lo veo. Porque le he visto el cabezón entre los barrotes. Vaya tela. Cinco, bien. ¿Y aquí? No. Ah, esto ya para... La escalera... No, cuidado. Aquí. Ah, vale. Para bajar la escalera. Ah, mira. Ya ha bajado otra. A ver. Ay, no se ve... No se ve nada. Qué angustia. Vale, bien, bien. Bueno, pues ahora va a ser así. Van... Nos van a aparecer enemigos seguro a punta pala. Siempre van... Espero que esto lleve a alguna parte. Siempre van un paso por delante nuestra o... Ah. O justo un paso por detrás, eh. Venga, muere. Vale, ya, Nate. Vale, siete. Hay que ir por ahí. Pero vamos a coger... Ah, la AK. Pero ¿dónde está? Mi AK. Esto es seis. Bueno, vamos a coger esta... Porque quiero ver si hay... Esta es la que llevaba antes, ¿no? Sí. Porque quiero ver a ver si me hago las... Las cincuenta bajas. Que con la AK creo que ya las tengo. Vale, siete. Por aquí, Elena. Vamos. Y por aquí siete. Madre mía. Estoy fatal de Moony, eh. Probemos por aquí. Vamos, Nate. Cuidadito por aquí. Por aquí. Ahí se ve como... Como Moony, ¿no? O armas o algo. Así... Así brillando. Es Drake. Nunca lo encontró tan solo. Murió aquí. Adiós a la grandeza. Desperdició su vida... Para nada. Es que tampoco... Ya que han llevado este kit, tampoco puede rendirse. A lo mejor... Francis estaba súper... Súper cerca de encontrarlo. Que no lo encontrará no significa que tengas que tirar la toalla, Nate. Tiene que haber un modo de salir de aquí. Capítulo 17. El corazón del tesoro. Yo quiero Moony. Bueno, pues nada. Vamos a llevar la AK. Si nos damos Moony... No. Si nos damos Moony de la AK, llevaremos la AK. No. De la AK. ¿Algo más? Que hay un montón de... De la escopeta por aquí. No, esta es la que he soltado yo. ¿Y esta? No, escopeta también, ¿ves? Y esta, escopeta. Vale, y ahora... Espérate, hemos venido por allí. ¿Y ahora qué, Elena? Parece que hay algún tipo de mecanismo ahí arriba. Eh, hay una escalera. Creo que podría llegar a ella si me das impulso. Esa de ahí, ¿no? ¿O no es esa? Elena. Elena, ¿es esa la escalera? Sí, yo creo que sí, ¿no? Vale, bien. Venga, arriba. Vaya, pesas más de lo que creía. ¿Llegas? Vamos, Elena, que tú puedes. Parece un viejo montacargas. O algo así. Hay una cuerda. Intentaré bajarla hasta donde estás. Vale. Eh, veo un túnel. Podemos salir por aquí. ¡Oh! ¡Oh! Hola, chicos. Calma, Eddy, tranquilo. ¿Qué demonios está pasando aquí? ¿No lo has visto? Oh, no. Dios, no. Estamos atrapados. Joder, ¿qué es eso? Estamos acabados. ¡Es nuestro fin! ¡No! 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 ¿Qué era eso? ¡Vuelve aquí! ¡Hostia puta! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! Por si no salimos de esta, quiero que sepas que te odio hasta la médula. Yo también te quiero mucho. Ahora pasemos a la acción. ¡Vuelve! ¡Baja esa cuerda! ¡Vamos, ácido! ¡Vuelve aquí! Vale. No me matan los bichos esos y me caigo yo por un hoyo. Perfecto. Este Nate está predestinado a la muerte continua. No puede ser. Vale, vamos. ¡Ah! ¡Ah! Vale, vale. Ahí, joder. Ah, no, que tú eres Eddie. Vale. ¡Ah, Eddie! Capullo. Elena. Elena, la cuerda. Me cago en tu estampa, Elena. Elena, la cuerda. Que no puede costar tanto. Elena, la cuerda. Me voy a quedar sin Bori. Dios, 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 Dios. ¿Dónde? ¡Ah! Cuidado ahí. Elena. Desatasca la cuerda y ya. Joder, Elena. Dios. Vale, muy bien. ¡Ah! Que no me queda Bori. Quita, quita. Vale. Bueno, pues esta, esta. ¡Ah! ¡Ah! Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Es que soy malísima con la escopeta. Soy malísima. Soy malísima. Prefiero, prefiero la arca, ¿eh? Ay, joder. Pero, Elena, ¿qué estás haciendo? Chiquilla, joder. Tira la cuerda, macho, que no creo que cueste mucho. No creo que cueste mucho, ¿no? Desatascar la cuerda, che. Es una cuerda, no es... Madre mía, tengo que coger escopeta sí o sí. Sí. Es que lo sabía, lo sabía, lo sabía. Vamos, Nate, ayúdalo, ¿no? O sea, somos enemigos, pero tampoco se merece ese tipo de muerte. Uf. Está jodido. Hostia, no me jodas, Elena, tío, Elena. No, no, no. Elena, me cago en tu puta estampa, Elena, ya. Elena, joder, me cago en tu estampa, Elena, de mierda. ¡Pues venga, bájala! ¡Ah! ¡Corre! ¡Súbete, sube, sube, sube! Es que es muy tensa esta parte, eh. Buah. Vale. ¡No me fastidies! No, 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 por favor, que no tenga que repetir todo, por favor. Vale, vale, vale. Tienes que correr, o sea, si a punto para atrás me cogen, tío. Oh, espérate, espérate. Es que me matan de dos toques, tío. Corre, corre. Y a la otra no le hacen nada. Venga. Oh, no. Oh, no. Oh, no. De dos toques, tío. Es que ¿cómo puede ser que te maten de dos toques? Es, es, es imposible esto. Vale, vamos, corre. Corre, 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 corre. Corre. Ni disparo ni hostias. Disparo ni hostias. Madre mía, madre mía. Disparo ni hostias. Corre. Tú corre. Corre, 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 corre. Es que está muy mal eso. O sea, no puedes disparar. No puedes disparar porque cuando disparas, aunque siga avanzando, pero vas mucho más lento y te hacen ahí un bucaque que flipas. O sea, no sé para qué te dicen dispara, pero si es que no sirve de nada disparar. O sea, todo lo contrario, te perjudica. Mira, esta vez que no he disparado, a la primera. Aunque me han dado un toquecillo por ahí, pero bueno. Esperemos. No me gusta, no me gusta cómo suena eso. No me gusta. Vaya, esto explica lo del submarino en el Amazonas. Nate, ven, mira esto. ¿Lo encontraron? Debieron de entrar en la cripta y se lo llevaron. Sí, pero ¿qué tiene que ver el monasterio en todo esto? No sé. No me cuadra para nada. Si la estatua está ahí ahora... Demonios, estaríamos justo encima de ella. Apuesto a que por aquí iríamos a la superficie. Parece que los nazis no pagaron la factura de la luz. Maldita sea. Si vamos a la sala del generador, tal vez podríamos conectar la corriente de nuevo. Pero antes debemos encontrar la manera de salir de aquí. Oye, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Vaquero. Encontré una salida. Buen trabajo. Sí. Vale, vámonos. No, es tu turno, vaquero. ¿Qué dices? Nate, sabes que no puedo saltar eso. No pienso abandonarte con esas cosas. No hay elección. Tú ve a encender la corriente. Vuelve a por mí y luego nos largamos, ¿vale? Venga, largo. Volveré enseguida. Vale. Esperemos. Esta Elena es una crack, ¿eh? Vale, espérate. ¿No hay nada de Mooney por ahí? Capítulo 18. El búnker. Vale, no hay Mooney. Hola, Elena. ¿Y aquí qué tenemos que hacer? Ah, tenemos que ir por las tuberías. ¿En serio? Qué chulo, ¿no? Oh, mola. Madre mía, aquí mal. La... Ah, uf, creía que se caía. La parte... Esta. Que parecen guendigos, por cierto. Dos bichos esos. No sé qué serán, pero parecen guendigos. Vale. Yo pensaba que este juego era... O sea, no era de miedo y esa parte... Vale, no da estésimo miedo, pero sí que... Sí queda un poco de tensión como los juegos de miedo, así en plan... Monstruos. Oh, joder, Nate. No me des esos sustos, chiquillo. Vale. Eh, pero me está... Me está molando un montón el juego. Es un pasote. Lo que pasa es que espero que no... Que no salgan más criaturas de esas, por favor. No me gustan. ¿Y ahora? ¿Para allá, no? Oh, vale. Oh, pero me he dejado mover la cámara. Tenemos que... Ah, vale. Sí, sí, sí. Es por ahí. Vale, vamos, vamos, vamos. Bueno, si te caes, te caes al agua. Tampoco... Bueno, ahí al agua no. Ahí sí, te caes al agua. Tampoco te haría mucho daño. Ah, ah, cuidado. Vale, bien, bien, bien. Que por cierto... Vamos a ver dónde lleva esto. Ah, cuidado, Nate. Menos mal que has encendido eso. Vamos a ver dónde lleva esto y creo que voy a ir dejándolo ya, eh. Porque es que me sale como que llevo 45 minutos, más o menos, pero claro, como recortaré las partes que he repetido un montón, que he muerto un montón, en la zona de... En la zona esta de... como de las catacumbas, con las cosas estas balanceándose con fuego y tal, pues no sé de cuánto se me quedará, pero como llevamos ya unos 45 minutos, vamos a dejar el capítulo aquí por si acaso. No hay mucho recorte y se queda así larguillo. Y nada, ya... Yo creo que nos queda ya muy, muy poco y además en el último guardado me salía 80% completado, o sea, nos queda nada y además que se nota porque ya vamos... nos vamos acercando un montón y hemos encontrado a Sir Francis en este capítulo. No sé, mola, mola mucho. Y nada, espero que os haya gustado a vosotros también este capítulo y nos vemos en los siguientes. Un besito y hasta la próxima. ¡Hala, tío! ¡Mierda! ¿Puedes oírme desde ahí? Alto y claro, imbécil. ¿No hay micrófonos ahí? ¡Qué pena! ¡Nate, sal de ahí! ¡Helena! ¡Dejadla en paz! ¡Helena! 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 ¡Helena!